hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal chua en su cocina y algo más en esta ocasión voy a preparar unas ricas calabacitas rellenas son rellenas de queso sencillitas con un recaudo básico sencillito es el recaudo clásico base de todos los recaudos vamos para que les presente todos los ingredientes y la preparación los ingredientes que vamos a necesitar son siete calabacitas cuatro huevos una adobera para fundir de un cuarto pimienta la necesaria dos cucharadas de sal un diente de ajo consomé de pollo dos cucharadas harina media taza media cebolla tres jitomates y aceite el necesario ahora lo que voy a hacer es limpiar las calabacitas les voy a quitar por dentro y va a quedar este hueco vamos a ver para qué para que se den una idea miren tengo este es un pelador con esta es con lo que voy a ahuecar miren lo meto lo giro y lo saco y luego también por el otro lado porque me gusta que el queso quede por ambos lados que rellene todo como está más chiquito del otro lado pues es un poquitito más difícil pero no hay problema se puede hacer ya vieron miren está ahuecado completamente todo eso lo voy a rellenar de queso y así voy a hacer con todas las calabacitas hasta quitarles todo el relleno ahora sí voy a preparar el recaudo voy a necesitar una taza de agua los tres jitomates la media cebolla pimienta sal y ajo el consomé de pollo y un ingrediente sorpresa lo que le saque a las calabazas no se desperdicia se pone en el recaudo miren esto nos va a dar un saborcito especial y para qué tirarlo le va a dar un sabor y una textura diferente al recaudo ahora acá en mi cazuela voy a poner un poquito de aceite lo voy a dejar que se caliente un poquito y ahora lo que voy a hacer es vaciar aquí nuestro recaudo y lo voy a dejar que se quise le voy a poner un poquito más de agua y ahí lo voy a dejar a que se nos cosa mientras voy a ir haciéndolo de las calabacitas ahora lo que voy a hacer es rellenar mis calabacitas ya partí el queso en cuadritos para que se me haga más fácil solamente lo voy metiendo miren por un lado y por otro aquí me le hace falta a mí me gusta que quede muy muy relleno de quesito así que lo meto a fuerzas miren lo voy a rellenar que se meta que se meta todo por supuesto mis manos están muy limpias vean así voy a rellenar todas las calabacitas ya separe aquí los huevos ya tengo las claras y las yemas separadas lo que voy a hacer es batir las claras hasta dejarlas a punto de turrón ahora sí sabemos que ya quedaron nuestros huevos porque podemos darle la vuelta y no se cae queda pegada es el momento de ponerle las yemas y solamente darle una ligera batida y fue todo solamente incorporamos la yema puse aceite para freír ahí nuestras calabacitas ahí las voy a capear de preferencia para un capeado uniforme debe de haber mucho aceite ahora lo que voy a hacer es enharinar cada una de las calabazas mientras está el aceite caliente y con todas las calabazas hago esto esto es para que el huevo se pegue mejor a la calabaza ya tenemos el aceite suficientemente caliente lo que voy a hacer es ponerle huevo a nuestra calabaza y lo metemos ahí y esto lo vamos a hacer con todas las calabacitas perdón aquí perdí unos videoclip aquí lo único que me faltó explicarles y que vieran era que después de que termine de hacer las calabazas era solamente ponerlas en el recaudo por 10 minutos a que se terminaran de cocer y ya está y bueno así es como quedaron nuestras calabacitas quedaron muy ricas les van a gustar prepárenlas bueno y si les gustó mi video por favor dale like comparte y suscríbete nos vemos para la próxima bye